hola queridos amigos del canal de youtube de leonardo ramos que andamos en el río marinero en el río marinero las riberas del río marinero sobre la borda que protege acá el puente bailey ahí van a ir ustedes que yo solo el río bravo van a decir que tal vez solo el río bravo lo que pasa es que me gusta me encanta lo que es la naturaleza ahí pueden observar lo que es el puente bailey sobre el río marinero que comunica zonaguera con todas las aldejas del sector de sabana de utilá ahí pueden observar ustedes el río marinero aquí vamos caminando sobre la la borda miren sobre las rocas roca gigante que protege lo que es esta borda y andamos caminando siempre saludando a todos los amigos seguidores del canal canal de youtube leonardo ramos 100% catrachos 100% hondureños aquí estamos hay que saludos para todos los amigos hay que saluditos a todos los amigos les invito ahí a seguir mi canal a suscribirse a compartir lo que es el el link del canal para todos los amigos para que nos puedan seguir a través de youtube ahí les invito a seguirme a darle like a tocar la campanita para recibir notificaciones cuando estemos subiendo siempre los vídeos acá hay que saludos amigos leonardo ramos les saluda desde zonaguera colón capital de las citriculturas donde existen los que son las naranjas ahí están los naranjales miren saludos saludos amigos pásenla bien